Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más excesitas del mundo mundial. Bienvenidos a Denis Alexander Lungo. Gracias por ver el video. Y cuando te diga cuando pides una hamburguesa. Y fijaos lo que vamos a hacer. Una hamburguesa especial de Burger Shot de GTA IV. Muy buenas habladores. Bienvenidos a mi canal. Soy Denis, tengo 11 años y soy un niño Asperger. Y hoy vamos a hacer la hamburguesa especial al estilo Burger Shot de GTA IV. Vamos a empezar la receta. Los ingredientes son dos panes de cristal, una loncha de queso y para la hamburguesa sal, cebolla en polvo, pimienta negra, pan rallado y carne de hamburguesa. Empezamos la receta. En un bol vamos a echarle la carne en la hamburguesa. Echamos la sal, cebolla en polvo, cebolla en polvo y la pimienta negra. Y mezclamos. Echamos el pan rallado. Y removemos. Hemos hecho el perejil y ahora removemos. Y ahora vamos a empezar a hacer las hamburguesas. Y ahora vamos a hacer las hamburguesas. Las hamburguesas especiales de Burger Shot. Cuando el aceite estaba caliente vamos a echar las hamburguesas. Y ahora le damos la vuelta. Cuando ya está hecho lo sacamos. Y ahora vamos a hacer el montaje de la hamburguesa especial de Burger Shot. Echamos la hamburguesa. Hemos hecho el queso y ahora vamos a echar la hamburguesa. Echamos la pan. La carne. Otro más de queso. Y esto es el resultado. La hamburguesa especial al estilo Burger Shot de Jeta 4. Parece de comercio. Espero que si os guste. Suscribáis y compartid con todos vuestros amigos y familiares. Y me das un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós habladores. Adiós.